Gracias por los momentos que vamos a acompañar, el momento de dolor, ustedes parecían que me paga. Y esta noche ya se responde, podemos acompañar, para que nos damos gracias, todos los que nos están acompañando, a su heredad de mi padre, de mi padre, le agradecidas. Gracias por ver el video, espero que nos acompañe, a los heredad de mi padre, 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 le agradecidas.